Ey, qué pach, aquí en otro video reacción. Vale, a ver, sí, a ver, vamos por partes, primero. Primero. Vale, a ver, primero. Vale, a ver, a ver, por partes, por partes, por partes. Vaya pelos, por partes. Sí, nos mediolíamos lo de Lali con... Con Resby, Skinny Flag, sí. Claro, pero al sacar esto, pues, como de una manera, se podría, se podría formalizar más su unión. Se podría, porque tampoco pasa, o sea, tampoco es que estén saliendo, ¿sabes? Tampoco, o sea, si más, han pinchado un día, han grabado una cosa y otra cosa, y no pasa nada. Y ya está. Vale, eso es lo primero. Lo segundo, tenemos vídeo donde sale Lali. Amamos. Damos gracias al señor. Y tenemos canciones de Resby. ¿Podría haber cantado Lali? Perfectamente, pero no pega, queda chosco. La dejamos solo en el vídeo. Modo actriz, perfecto, lo hace bien. Y es cute, me gusta. Ahora, ¿por qué la canción dura un minuto cincuenta y uno? Un... Señores, un minuto cincuenta y uno. O sea, lo puedo entender, pero teniendo a Lali, de actriz, para el vídeo, un minuto cincuenta y uno, es un insulto. Y lo digo aquí delante de todos. Es un insulto. Yo lo entiendo, Resby. Te estoy mintiendo, no lo entiendo. O sea, mínimo tres minutos. Mínimo. Tampoco te estoy pidiendo mucho. Que le metas otro... dos coros más. Siete barras y se acabó. Un poco feo. Un poco feo de tu parte. Dicho esto, vamos a ver cómo estos dos se besan, se hacen otras cosas. No creo que salga aquí, pero bueno. Y vamos a disfrutar, ¿vale? Venga, va. Para nada tengo envidia, pero para nada. No, espérate, es que se han ido... No, espérate, es que es que es... No, o sea, es que se han ido... O sea, se han ido de trip, se han ido de vacaciones. Han dicho, cogemos esta semanita, cogemos, grabamos un vídeo, cogemos y grabamos un vídeo. Uno para YouTube y otro para el recuerdo, marica. Amamos. Unos días, hacer el amor y después preguntarte cómo dormiste, bebé, si me soñaste. Quiero saber si... Eh, mira. Yo me levanto. Claro, es que aquí esto puede ser performance o puede ser verdad. Está grabado desde un móvil. Yo creo que es verdad. Pero podría ser performance. Pero ¿para qué va a ser performance? Podría ser verdad. Yo creo que es verdad. ¿Sabes? Yo creo que... Espérate, espérate. Quiero saber si con más ganas despertaste. Cómo dormiste, bebé, si me soñaste. Quiero saber si con más ganas... ¿Os acordáis que aquí era la foto donde se veía esa especie de colchoneta? Esa especie de lona aquí. Dijimos... Están en el mismo yate. Que eso seguro que lo hicieron a Dredd en plan... Vamos a dejar que se vea y ya está, ¿sabes? Cómo dormiste, bebé, si me soñaste. Quiero saber si con más ganas del... Mmm... Mami respect. Ese culo tú lo mueves nivel expert. Echa de laboratorio como... Y además es verdad, Rels. Porque Lali sabe mover el Q muy bien. Bastante bien. Relsby me cago en todo, ¿eh? Trátala bien, ¿eh? No, era para el vídeo... Che, Luz, era para el vídeo. No, amigo, no, te estás confundiendo. No, amigo... Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, hombre, Lali. Sí, hombre. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Lali? ¿Qué es esto? Me estás mandando señales contradictorias, Lali. Me estás mandando... Me estás mandando señales contradictorias. O sea, me das follow en TikTok y ahora subes esto. No te entiendo. Lali, no te entiendo. No entiendo. Estás jugando a dos bandas. Bueno, a tres, que sale el Ola Indigo por ahí, seguro. No, esto... Mixed signals, ¿sabes? Mixed signals. No, no me entero. No me entero yo, no. Estoy bien perdido. Estoy bien perdido. En la calle una dama Pero pone caga de puta cuando me lo mama A mí no, pero a mi bicho lo ama Hostias, mira que yo me he escuchado cositas de Resby, pero... Literalmente en 15 segundos Ha dicho Bicho, pussy, se lo mamo Le meto el dedo en el culo y tal 800 veces Amamos, nos gusta Me encanta Pa' adelante Perdona, grosería, se me olvida preguntar Perdona, grosería, no te preocupes, Res Parece que me has escuchado, macho Perdona, grosería, se me olvida preguntarte Cómo dormiste, bebé Si me soñaste Quiero saber si con más ganas despertaste Cómo dormiste Es que no la veo a Lali en una relación Monógama Por cómo es ella, por lo que deja ver a la gente No la veo en una relación monógama con Resby Pero a lo mejor está saliendo con él Y tiene relación abierta O no es nada Y ya está Y han chapado Y han popopu Y ya está Y otra cosa Pues lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Y ya está Si tú eres famoso hay que hacer esto Un día con este y un día con otro Y ya está No, pero es que a mí me gusta tener pareja Espabilas Espabilas Y rapidito Espabilas El que graba Por cierto ¿Quién está grabando esto? ¿Lo están grabando en plan selfie? No en plan selfie ¿Quién está grabando esto? ¿Quién soy yo? Aguantando las velas yo A ver chicos Sonreíd A ver Ah Qué bien Se os veis felices La verdad Joder Qué bien Tío ¿Lo ves? Me da rabia Porque está súper guay la canción Por dura tampoco Pero bueno No pasa nada Gente Quien fuera Lali Quien fuera Resby Les deseo lo mejor Si están juntos Si no están juntos Mejor para mí ¿Qué? Nada Si Lali es feliz Yo soy feliz Me voy Que tengo que reaccionar más cosas Comentarios Like para el algoritmo Suscríbanse Si le apetece Me siguen en Twitter En Instagram En Twitch Me tengo que cortar el pelo Marica Mira que largo Es que ya es una mofetilla Ya no sé qué hacer con esto Si me pongo una gorra No tengo Vale Nos vemos Venga Hasta luego Bye Bye Bye